Dentro del París, la persona que intenta la máxima obligación de poner Sultana es su madre, la Sultana Pairush. Ella conoce mejor que nadie las ambiciones y temores de la mujer de la arena. Y cada día luchan por recibir la atención de seguida. La Sultana Pairush 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 La Sultana Pairush